Saludos terrícolas y bienvenidos a otra parte de... De Pony a Doomsday No podía esperar a ver qué es lo que pasaba con esto A ver, sal por aquí Ahora sí, ¿no? Supongo A ver qué es lo que ocurre ahora, ¿a dónde vamos? ¿Qué? ¿Por qué no? Por favor, entran tu carta de ID ¿Pero? ¿Cómo? Eh... ¿Puedo bajar? Ah Ah, amigo, vale Macrón níquel, tío ¿Qué haces? Ah, genial Ah, toma, por culo Eh, no saldrá por... Ah, ah, ah Ah, ah Ah Espera, que... Hostia, que le envenen al otro El lagarto Ah, 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 ¿qué tipo de monstruo era ese? Ah, me siento un tipo de... Ah, sí Joder Acaba de decir, mátame No acaba con mi sufrimiento, pero bueno Porque... Porque esa frase se puede interpretar de varias formas Como, sálvame o mátame Hola Mejor ¡Ah, ah, ah! ¡Es verdad! ¡Qué provoca flatulencia! ¿Qué es ese terrible olor? ¿Qué comiste? Efectos secundarios Amigo ¡Ah, ah, ah! ¿Qué es ese terrible olor con este sistema de ventilación? ¿Quién sabe? ¡Ah, ah! ¡Para! ¡Para, por favor, para! ¿Ahora qué? ¿Qué tengo que darle? ¿Mientras hace eso o qué? ¡Para, por favor, para! ¡Ah, ah, ah! ¡Ey, tú ahí! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y, tú? ¡Mí?! ¿ yüzden es...! ¿Tú? ¿No ves alguien más? ¡Ah, ah! ¡Ahem! ¡Atención! Prim board en el Quan Governor. ¡¿Que te hará, Argus!? ¡Ulysses! ¡Qué inspector! ¿Tienes la suficiente para contarme lo que está sucediendo aquí? ¡Ah, ah, sí! ¡B negative! ¡No estás denominada! ¡Y الأ, ah! ¡Para distu esqu夠amos! ¡Unmaz Bahía! ¡No, que lo ven! ¡No se aponectra está levantado! queدا! Que lo ven versos ¡Se acue Imperial! ¡No! En este sentido me ha dado la impresión de que eres un hombre que reliquen, Cletus. Hazme un favor y no se lo despegue. Como sabéis, la mancha de mi hija es condicional. El Council de Elders nunca debe descubrir que Deponia es inhabited. ¿Dónde está tu asistente? ¿Tendrás que ella me introducir? Oh, mi asistente. Ha, ha. Ella olvidó algo. ¿Te olvidaste? ¡Cletus, Dios mío! Pensaba que tenía un implante de cerebro. ¡Vociste por ella! Pero me asumo que ella ha sido preparada privada. Si... ¡Sí, por supuesto! ¡Completamente privada! ¡Everything es ticidibú! ¡No hay absoluto causa por preocupación! ¡Eso espero, Kurt! ¡Argus, asegúrate de que el sistema de resistencia y el coche se conecte a su implante! ¡Muy bien, controlador Prime. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a tomar un plato! ¡Es hora de que este planeta horrible, malo malo se despejó por todos! ¡Muy bien! ¿Qué pasa, Cletus? ¡Vociste nervioso! ¡Eso es una declaración! ¡Gol dice que ella sólo acertará con nuestro compromiso si... ... me permitiera que me acompañe. ¡Ha, ha, ha! ¡No incluso se involucra, y tú ya está bajo la mano! ¡¿Te encuentras eso divertido? ¿Por qué no? ¡Vociste que ella fuera de eso, ¿verdad? ¡No la conoces como yo, ¿verdad? ¡Cletas, Cletus! ¡Ulysses va a... ¡Ulysses debe saber nada de esto! ¡Pero tengo que mantener el objetivo en su cabina! ¡As longas que ella no lo vea, Depomian, todo será bien! ¡No me gusta todavía! ¿Qué si haces un backup de sus recuerdos mientras montas los Codes de Ascension? ¡Entonces, si necesitamos, podríamos resetar nuestras memorias! ¡Mira! Un backup de su consciencia y los Codes de Ascension. ¡Eso puede funcionar! El plan del... Cartucia de Seguridad. Lo siento, pero no es así. ¿En serio? ¿Terminal? ¿Cámara del Ascensor? ¡Eh! No hay nadie ahí. ¡Eh! No hay nadie ahí. ¡Eh! No hay nadie ahí. ¡Puta! ¡Oh! ¡Que hay más caminos por aquí! ¡Que guay! ¡Oh! ¡Hola! ¡Ah! ¡Más elíseos! Pero... ¿Pero dónde estamos? ¡Ah! ¡Ah! ¿Degradando el barrio? ¿Deberíamos al Lovebird Grey otra vez? Pero Sugarplum, ya hemos decidido que es demasiado malo para nosotros. Tal vez deberías obtener una opinión experta. ¡Oh! ¡Oh! ¡No te vio incluso venir! ¡Hola! ¿Qué puedo decir? Estoy como el cambio climático. Pero puedes llamarme Rufus. ¡Ah! ¡Ah! ¡Genial! Soy el Joker. Soy Hena. Y ese es mi esposa Tanner. Somos los vecinos. Tenemos un pequeño problema en establecerse la casa. No podemos encontrar las escuelas correctas. Las escuelas cortas tienen estas grandes frillas conservadoras. Pero el patrón no es suficiente para nosotros. Las escuelas limpias, por otro lado, son muy en medio de la calle. Pero... No es suficiente suficiente. ¡Ah! ¡Ah! Pero... No lo sé. Creo que la selección te sucede. ¿Vale? Eh... ¿Y haciendo algún progreso? Probablemente no importa. ¡A lo tanto que nos amamos! ¡Ah! 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 Tengo que mirar las escuelas cortas con vosotros siempre, Hennepu. ¡Oh, Tanner! ¡Qué romántico! ¡Oh! ¡Oh! Quiero que tuvieras más patróns para buscar. ¡Ugh! ¡Eres dos son desgraciados! Discrepo contigo, Rufus, pero me da a mí que esta pareja se va a romper también. La última pareja... La última pareja bonita que vimos no acabó bien. Y aún me duele. ¿De verdad vas a llamarla? ¡Hostia! Cuántas fotos de Goal, ¿no? Incluso... ¡Joder! Tío... Eh... Una foto de Goal pequeña. Eh... Es igual que la Goalita de la anterior. Recordemos que no era Goal. ¿Pantuflas de pies de monstruo? Ternazas de chimenea. Piano de cola. El elefante que sacrificó sus tus tusques por este piano... Aparentemente sufrió de desgraciado. Apenas cada otra clave es blanco. ¿No tienen dentistas aquí? ¡Joder! Las teclas no se hacen con marfil, ¿verdad? O se pintan... En el caso de que sí. Supongo. De la guardería. Pero bueno. Oh. Como siempre. Vale. Peta estaría petando ahora mismo. Matadme. Eh... Vale. ¿Qué hago yo con todo esto? ¿Puedo tocar el piano? ¿Puedo tocar una melodía romántica para...? Vale. Joder. Dedos a salchicha, ¿no? Eh... Esa no es Goal. Eh... Silhoueta de una... O no lo parece, al menos. O no lo parece, al menos. Jajaja. 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 ¡Vamos! ¡No la verdad! ¿Qué...? ¡No! 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 ¿Qué haces? Pero ve por la puerta. Exacto. ¡Ay! ¡Romoculosis! ¡Vaya! ¡En serio! ¡Aseo! ¡Joder! ¡Es de oro, tío! ¡Es del Elisio ya! ¿Esto de verdad? ¡Ugh! ¡No se preocupa! ¡No se preocupa! ¿En serio? ¡Aseo! ¡Joder! ¡Es de oro, tío! ¡Es del Elisio ya! ¿Esto de verdad? ¡Ugh! ¡No! ¡Esto sería un oficio abusivo! ¡Como no! ¡Existe! ¡Jajaja! ¡Se acabaron las hojas de plátano! ¿Qué? ¿Qué? Pues sí. Vale. Pues... Pues... ¿Me voy, no? ¿Por aquí? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Y ese tiempo? ¿Y el temporizador ese que hace aquí, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Hay todavía alguien en el elevador. ¡Ahí va! ¡Ah, Gual! ¿Gual? ¡Sí! ¿Quién es eso? ¡Ay, que sigue contando el tiempo! Mi nombre es Rufus. No sé a nadie que se llama Gufus. ¡Gufus! ¡Rufus! ¡Dufus! ¡No! ¡Rufus! ¡No! ¡Rufus! ¡No! ¡Pero Fus! ¡Pero Fus! ¡Pero Fus! ¡Pues! ¡Pues roda! Pues roda... Pero... ¿Qué ha...? ¿Qué ha sido eso? Te juro por dios que no entiendo nada Vale, sigues tocando fatal Pero Y Sí, sí, vale Me he pillado Bueno, ya no hay nadie en el ascensor, ¿no? Sí, ahora puedo bajar yo ¿Eh? ¿Teclado? Contrapeso ¿Qué? Casillero vacío Darse en inferior, zona de relax, zona de... ¿Qué? ¿Cómo? ¿De qué va esto? Ahí va ¿Eh? ¿De qué va esto? ¿Qué no tienes? Ah, vale ¿En qué? ¿Me quieres ver? ¿De qué? No, no, todavía ¿De qué? ¿Me debes cambiar eso? Sí, ponerla en la lista ¿Por qué? ¿Por qué tan gruco? ¡Stoque un día muy divertido! Y si no sabes dónde disfrutar de ti primero, no problemo, puedo responder todas tus preguntas. ¡Oh, genial! Question 1, ¿Hay otro interfaz disponible que no me explica mi ojo? ¡Elysium! Puedes encontrar lo que quieras aquí. Solo tienes que tomar el mallet. ¿Mallet? ¿Qué mallet? ¡Oh, Dios mío! ¡Some ne'er do well has hecho con el mallet de nuevo! ¡No importa! ¡Es por eso que estoy aquí! ¿Dónde quieres ir? ¡No! Puedes hacer con un poco de divertido. Así que me recomiendo la FUNZONE. ¿La FUNZONE? ¡Oh, sí! Eso parece divertido. Ahí tienes. ¡La FUNZONE es! ¡Bienvenido a la FUNZONE! ¡Gracias a la FUNZONE! ¡Gracias a la FUNZONE y ganas un gran premio! ¡Gracias a la FUNZONE! ¡Elicere una de las muchas atracciones y, más importante, ¡tienes divertido! ¡FUN! ¡FUN! What the fuck? ¿Qué es todo esto? Ah. Puntuación cero. What? Piscina de bola. ¿Pero de qué va esto ahora? ¿Yo qué sé, tío? ¿What? Ah, vale, que esto es lo que iba con el teclado ¿Y cómo se dispara? ¿Disparar? Ah ¿Y esto? Ah, vale Au ¿Qué mierda, tío? Ah, vale, que puedo ir así mejor Bueno, eso de mejor es decir ¿Qué porras, tío? Au Ah Se me jode Ah, vale ¿Qué tengo que tumbar? ¿Cinco niños? Te juro, por Dios Que no No entiendo el punto de esto ¿Para qué estoy haciendo todo esto? Ahí Vale ¿Eh? ¿Esto tiene puntos? Burbuja Ah, vale Para mirar ¿Eso era un minijuego? ¿Eso era un minijuego? ¿Qué? ¡Yuhuu! El unicornio va a recogerlos ¡Qué mierda! ¿Cómo que está mal? Te vas a cagar ahora ¡Toma! 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 Lo he hecho perfecto ¿No? Pero Ahí va ¿Has llegado más lejos? ¿Qué está pasando, tío? Que sí ¿Dónde va? Me va Me he pasado Vale Muy bien Pensé que volaría O algo Hostia, hostia ¿Cuánto? ¿What? ¿What? ¿Qué? 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 Uy va Dios Eh ¿Tengo que darle algo? Ah ¿Tengo que spamear o qué? ¿O mantenerlo? Ah Hay que mantenerlo Ah ¿Pero sin pasarse? Vamos a mantenerlo a tope ¿What? ¡Vamos! ¿Cómo no? Puntos de diversión ¿Qué me llama? Ah Ah Ah, mira Buque temporal Peligro Precepto temporal ¿Qué que eso? Resetó temporal Iniciado ¿Cómo? Ahí va ¿Y ahora qué? ¿Pero cómo? ¿No se había roto? ¿What? Robo como se llama Okidoki Vale Entonces ¿Ahora qué? Ahora podré Ahora tendré tiempo para ¿Por qué hay un reset de tiempo ahora? Eso no hace ningún sentido Debería hablar con McWatts ¿Eh? Sí, pero ¿cómo lo hago? Es la pregunta A ver Terminal A ver A ver ¿Qué es lo que se llama? No me importa Bueno, veo que eso es algo de diferente En realidad, estoy un poco Si no puedes hablar tu nombre ¿Puedo? Mi nombre es No 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 A ver Esto A ver No Claro, pero falta una Zona de relato y versión Anillo de hábitats Consejo Eh Me cago en tu padre Con que Pero Puta flor parlante Ya tendré el sonido Yo que sé, tío Ah, vale, aquí otra vez Anda Joder Esta manería de la marmota Pues cagarla Paqueta Piel de lagarto ¿Qué ha pasado con el bicho ese? Dice, Mac Sí A ver ¿Qué ha pasado con el bicho de la marmota? ¿Qué ha pasado con el bicho? Eso significa que puedes poner el bicho de la marmota ¿Eh? ¿Eh? Y, por lo tanto, también significa que hay mucho más que ocurrir aquí que pensamos ¿Eh? ¿Qué ha pasado con lo que pensaste? Yo, no me refiero a pensar hasta que las consecuencias de mis actividades se han convertido para análisis ¿Qué ha pasado con lo que pensamos? ¿Qué hora llegamos aquí esta vez? En la sensación, estoy bastante seguro que hoy es domingo domingo ¿Barbícola domingo? Exactamente Nuestra trip ha pasado un total de aproximadamente menos 12 horas Y estoy en Kuvac hoy en día El sol está apenas rising en el cuadro sudor Así que ya estoy lleno, dormido en el balón Y voy a entrar en el carro de la cronol en Puerto Rustica Inimaginable, sé Sí, para alguien tan imaginable como tú, baby ¿Eso significa que ahora existimos dos veces? Sí, hasta que estiramos el podio de la noche Oh, estiramos es una palabra tan importante ¿Cómo se trata de borrarlo para un test drive? Oh, ¿y tú intentas volverlo? Sí, exactamente Y luego, se ha perdido de nosotros Somos víctimas aquí Es fascinante cómo cambiaste la historia según las necesidades Y decir, la historia es escrita por ganadores Bueno, los aliens esos del elefante Se llevaron lo suyo En el proceso ¿Por qué crees que nuestros celos pasados Se comportarán de la misma manera de nuevo? Muy simple Porque no estamos resaltados ahí Pero aquí Esta noche, en el pasado Hay solo una cronol en existencia La una en Elysium Después de todo, el otro se robó el podio de la hora Y como esa memoria ahora está en mi cabeza Es seguro asegurarse de que el otro ahí salga de la luz Empezado Mucho para simple, ¿eh? ¿Qué hora llegamos aquí? En el pasado, estoy en el barbecu... Exacto Pero... ¿Puedes dejarme la próxima vez? Sin ella, este lugar se quedaría bastante blanco después de un tiempo Imposible Cuando ella pasó aquí, todavía estaba en la caja Yo también creo que tu plan es bastante self-centred Oh, ¿me encuentras self-centred? ¿Cuántas veces has salvado el mundo? ¿O has desplazado a tu muerte para otros? ¿Eh? Recuerda No has hecho ninguna de esas cosas Como si... Eso es verdad Bueno, veo eso un poco diferente Creo que he ganado Y si no han muerto Y si no han muerto ¿No quieres salir de ahí? No, no es nuestro tiempo No, no deberíamos tocar nada ¿Qué nonsense? Los que nunca tocar nada No hay traces Y eso es para tiempo Exactamente lo mismo que lo hace Para... Wenzel's Puddy ¿Qué crees que deberíamos hacer? Estoy en mi mente El barco se ha dejado Y con eso La única oportunidad de llegar a Teponia en tiempo Tch, no estaba pensando en eso Pero Rufus Tienes que ¿Oes realmente piensas que puedes llegar a Teponia Sin un planeta bajo tus pies en este tiempo? Puedo salvar Teponia desde aquí Solo necesito ir a Teponia Y... Inspiración Si pruebole a Teponia Que Teponia se inhabita Entonces la inspección es inaliente Ellos van a llamar a Teponia ¿Verdad? ¿Verdad? Tienes que llegar a Teponia en tiempo O... Si que hay que intentarlo, si Pues mira Tenemos... Tenemos un plan, oye Para no variar A ver Llevo esto Me llevo aquí ¿Para qué quiero yo esto, tío? Un momento Piel de lagarto ¿No serán... ¿No serán los pocos pelos? ¿Los lagartos esos sin piel? ¿Piel? ¿Qué? ¿Pero la madre de Tony... La madre de Tony tenía pata de palo Joder Vale ¡Ay, Dios mío! A ver ¿Puedo hacer esto? Vale Que sí Eh... Me he pasado No, no quería salir Insensatos Entra ahí de nuevo Cojones Eh... Oye ¿Eh? Ah, vale Que el saco estaba sustituyendo a la baqueta ¡Ay, la leche, tío! Vale Vale, 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 vale Vale, espérate Antes de ir al Consejo de los Sabios Quiero... ¡Ah, mira! Y ahora directamente puedo ir así Darse al inferior ¿Y qué es esto? Casi iré vacío La roja Rojo salchicha Memoricemos eso Relax La diversión ha estado ya Esto es la parte de... ¡Ah, vale! ¡Ah! O sea que... Sí que estábamos en el elicio Pero en la parte de más abajo ¡Ah, amigo! Vale, vale, vale Ya veo Hostia, lo tienen montado ahí Muy guay, eh Anda, ¿y esto? ¿Qué es esto, tío? Sabio 2 2 Número 1 Número 2 Número 3 ¿Por qué no? Animales interacti... ¿Cómo interactivos? ¿Qué me estás contando? Bombilla de infrarrojos Ah, vale Quema, pero te la has llevado Con dos huevos Eh, yo qué sé ¡Hala! Compartimento de lector de cartuchos ¿Y cartuchos? ¿Qué cartuchos? Madre mía De hábitats Ah, lo suponía Era de esperar ¿Y diversión? ¡Mierda! ¡Que te calles! Abandonar La zona de... Vámonos de aquí Vale, pues tenemos zonas para explorar, eh Sobre todo El consejo y... La de hábitats, ¿no? Ah, no, perdón Joder Que me lío No es la de hábitats Es la de relax O sea, la verde y la rosa Ok Eh... Hostia, pues se pone interesante por momentos En serio Todo esto Ahora podemos explorar el elisio Para variar Vamos, y de hecho No es tan distinto de Deponia O al menos yo no lo veo tan distinto La diferencia es que no hay tanta Chatarra y basura apilada Bueno Ojalá os haya gustado el vídeo Se haya servido para algo Y nos vemos en el próximo Explorando la zona esta de relax A lo mejor la de los sabios luego No lo sé ¡Chao! 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 ¡Chao!